Una taza, taza, una tetera, una cuchara y un cucharón. Un plato hondo, un plato llano, un cuchidito y un tenedor. Soy un salero, azucarero, la batidora y un rollo express. ¡Chu, chu! Me estoy poniendo un poquito triste. ¿Un poco triste por qué? Porque esta canción que viene es la última del espectáculo. Bueno, si es cierto que es la última canción, vamos a bailarla con toda la energía del mundo porque es una canción del Canta Juegos Vol. 4 y va a venir una amiga invitada especial a bailar con nosotros que se llama Edurne. ¡Un aplauso! ¡Hola! ¿Qué tal? Bueno, para mí es un placer estar aquí con vosotros. Me apetecía muchísimo pasar este día y sobre todo bailar, divertirse y con esta canción muy especial que además es una canción que yo bailo desde siempre con todos mis amigos desde que era pequeñita así que quería compartirlo con todos vosotros. Y que lo bailemos todos juntos. Es una canción con adivinanza. Decidme, ¿qué soy? ¿Qué soy? ¿Una taza? Bien. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Cuchara. Una olla, dicen por aquí. ¿Y ahora? Vamos a bailar la canción de la taza. Taza, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarero, guatidora, hogia, spex. Taza, 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 taza Un cuchillito y un tenedor Soy un salero, azucarero La batidora y un rollo exprés ¡Chu, chu! Tata, tetera, cuchara, cucharón Plato hondo, plato llano Cuchillito, tenedor Salero, azucarero Batidora, hollas, pez Tata, tetera, cuchara, cucharón Plato hondo, plato llano Cuchillito, tenedor Salero, azucarero Batidora, hollas, pez ¡Chu, chu! Soy una tata Muchísimas gracias a todos por venir a cantar y bailar con nosotros Estamos encantados de estar con vosotros ¡Os queremos! ¡Muchas gracias! Un cuchillito y tenedor Soy un salero, azucarero La batidora y un rollo exprés Soy una tata, una tetera Una cuchara y un cucharón Un plato hondo, plato llano Un cuchillito y un tenedor Soy un salero, azucarero La batidora y un rollo exprés ¡Chu, chu! ¡Chu! ¡Chu! Que lo baile a todo el mundo Soy el perro del Pacundo Soy el gato del año ¡Gracias!